Puse todos los sentimientos en off Ando en modo cero love Desde la última decepción Puse el corazón en modo avión Pasar la rico en la visión Vivir tranquilo es la misión Yo tuve historias de amor Que acabaron en terror como thriller Uy A veces te rompen el cora Y no lo repara ni maquil Y por eso dije que Este año no se llora Por amor Por amor Este año no se llora Por amor Este año no se sufre Todo eso es pasar Este año no se sufre Este año no se sufre Le dije a Cupido fuck you Y le enseñe el dedo del medio Así Cero sentimiento Cero drama Y estoy pasándola bien bello Aquí ya no me roban la calma Ni el sueño Mi corazón solo late por mi que soy el dueño Ya no pienso en la calma Ya no pienso en nadie cuando aprendo De tantas caídas algo se aprendió Este año no se llora Por amor Por amor Por amor Este año no se llora Por amor Este año no se sufre Todo eso es pasado Este año no se sufre No planeo volver a quedar No planeo volver a quedar En el hospital de sentimientos Que va Tengo activo el detector de bandidas No es broma estoy atento Que el corazón lo he tenido cojo Con fiebre alta y todo en el piso tirado Muy dañado y siempre lo recojo Desde que le di vacación es otro cuento Y no hay ninguna desilusión por el momento Mírame Ahora mismo todo va bien Ahora mismo todo va bien Mírame Ahora mismo todo va bien Ahora mismo todo va bien Pal carajo el amor Yo lo que quiero es cash Dinero en mi cuenta Carro nuevo en el garage Fin de semana llego al party Tú me verás Disfrutando y en paz Ya no es como tiempo atrás No, no, no Yo era ciego antes pero ya no Ahora no soy bobo pero tampoco un villano Bebo whisky Tengo buen sex de vez en cuando La vida es una y siempre la estoy celebrando Ahora mismo todo va bien Ahora mismo todo va bien Mírame Yeah Ahora mismo todo va bien Ahora me va muy bien Este año no se llora Ah, por amor Por amor Por amor Este año no se sufre Todo eso es pasado Ajá Este año no se sufre No, este año no se sufre No, este año no se sufre No, este año no se sufre Dímelo Rick Dímelo Rick 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 producer Yeah, yeah, hey Puse todos los sentimientos en off Ando en modo cero Desde el auto